Buenas tardes, en nombre del Museo del Oro les doy la bienvenida al simposio Reparaciones en orfebrería y cerámica prehispánica, usos y significados de la cultura material. Este simposio inaugura la nueva exposición temporal del Museo del Oro, Esto tiene arreglo cómo y por qué reparamos las cosas. Una exposición que indaga por la relación que los individuos y las sociedades entablan con los objetos y cómo tras la decisión de reparar las cosas que se dañan, se pone en evidencia su valor simbólico y cultural. Nos invitamos a visitar en la sala de exposiciones temporales del museo y a consultar la programación cultural que complementa esta exposición en nuestra página web. Esto tiene arreglo cómo y por qué reparamos las cosas, explora la idea de la reparación en época prehispánica y explica algunas técnicas que se emplearon para hacerlo. Hasta hace pocos años, las evidencias encontradas en orfebrería y cerámica prehispánica relacionadas con posibles reparaciones antiguas no se consideraban de importancia en el estudio del uso y significado de los objetos en el pasado. En la actualidad y gracias a las investigaciones realizadas durante los procesos de conservación y restauración de las colecciones en el Museo del Oro, se ha recopilado una serie de elementos que plantea la existencia de métodos, materiales y procesos de reparación de objetos cerámicos y metálicos de las diferentes sociedades prehispánicas de la actual Colombia. Estas reparaciones no se realizaron únicamente con el fin de otorgarle mayor tiempo de uso a los objetos, posiblemente también se hicieron para mantener sus características y valor como artefactos significativos dentro de sus contextos sociales. En esta jornada, se presentan algunas investigaciones sobre reparaciones en orfebrería y cerámica prehispánica y su relación con los usos y significados de la cultura material. Para iniciar, María de la Paz Gómez, Pablo Bando y Juan Sebastián Valencia se referirán a evidencias de reparaciones prehispánicas en orejeras de filigrana fundida senú y los posibles objetivos de los reparadores para hacerlas. Mario, Pablo y Juan Sebastián son conservadores y restauradores de bienes muebles de la Universidad Externa de Colombia y han sido restauradores en el Museo del Oro, donde condujeron los análisis para esta investigación. A continuación, Mario Andrés Rodríguez abordará las evidencias de reparaciones de cerámica prehispánica desde los procesos de significación de artefactos cerámicos en el norte de Sudamérica. Mario es profesional en restauración y conservación de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia y mágister en antropología de la Universidad de Los Andes. Actualmente, tanto Pablo, Juan Sebastián como Mario son profesores del programa de conservación y restauración de bienes culturales de la Universidad Externado de Colombia. Luego, Luis Carlos Choperén hará una síntesis de las anteriores ponencias y presentará una revisión de fuentes de información arqueológica e investigaciones en el área de restauración en las que se registran huellas de antiguas restauraciones en cerámicas arqueológicas del Caribe colombiano. Luis Carlos es antropólogo y arqueólogo de la Universidad de Antioquia. Su trayectoria profesional y académica ha estado relacionada con el área arqueológica del Caribe y con la integración de la arqueología a la construcción de la realidad por medio de debates sobre la identidad y los procesos de cambio cultural. Por último, abriremos el espacio para la discusión entre los participantes y con el público. Les pedimos guardar sus preguntas e inquietudes para este momento. Bienvenidos. Gracias. 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 Hola, hola. Hola. Bueno, buenas tardes para todos. Pablo Bando, Juan Sebastián Valencia, María de la Paz Gómez. Bueno, pues, nosotros les vamos a hablar sobre un tipo particular de reparaciones elaboradas en época prehispánica sobre unas piezas que son las orejeras de filigrana zenú. Entonces, como introducción, digamos, al contexto arqueológico, vamos a invitar a nuestro amigo Luis Carlos para que haga la introducción, digamos, de lo que es el contexto arqueológico de estas piezas. Hola, buenas tardes. Yo soy un poco la cuota arqueológica dentro de ese grupo de conservadores, entonces mi papel es también jugar en ese sentido y ofrecer un poco de contexto para, en medio de datos aportados desde uno y otro lugar, empezar a entender mucho mejor todas las circunstancias que pueden servir como excusa para discutir a propósito de cultura y cambio cultural dentro de grupos humanos ayer y hoy. Básicamente, hablando de los zenúes, que es básicamente el grupo humano que produce la orfebría, de la cual, pues, hacen parte las piezas que han sido analizadas por los colegas, por los compañeros, es oportuno mencionar que, pues, ellos tienen una producción orfebre que, pues, todos, muchos aquí hemos visto en el museo, es bastante interesante, tiene una profundidad cronológica, pues, que nos invita a pensar que es una gente que tuvo, pues, mucho tiempo para sentarse a pensar en este tipo de producciones culturales, es una orfebrería que, pues, se registra en Colombia desde hace, por lo menos, 1500 años, dentro de, pues, de los grupos o clasificaciones de la orfebría zenú que se ha hecho por parte del Museo del Oro, aparece por lo menos en cuatro de los cinco grupos y aparece en los más tempranos y en los más ardíos, es decir, tiene una continuidad cultural dentro de los diferentes, pues, grupos, que son también algunas formas de interpretar diferentes, pues, adaptaciones culturales de una misma gente a lo largo de mucho tiempo, la cultura material es dinámica, no es una cosa estática, las cosas se van reinterpretando a diario, ahí surgen nuevos tópicos, nuevos intereses y dentro de las narigueras y las orejeras en nubes es interesante ver que hay unas piezas que tienen mayor dispersión, las piezas, pues, por excelencia con mayor dispersión en la orfebrería zenú son las orejeras de filigrana fundida y otras que tienen, pues, una proyección internacional, sin embargo, estas piezas son de amplia dispersión, tienen una profundidad cronológica interesante, son como, si queremos algo distintivo de los zenúes, aparte de sus canales camellones, su sistema de ingeniería hidráulica y nos fijamos en la orfebrería, entonces las orejeras de filigrana son muy interesantes, pues, ofrecen diferentes técnicas y la información que uno puede sustraer de ellas a la hora de interpretar la forma en la que están construidas o lo que representan, los animales que aparecen, las figuras humanas, las esquematizaciones, ofrecen bastantes datos arqueológicos y nos han servido para imaginar mucho mejor a quiénes fueron los zenúes, cuáles eran sus contextos. Entonces, a veces cuando aparecen en lugares que son cenagosos y de climas o de río, traen un poco de la fauna de esos lugares, a veces cuando están un poco más hacia otra geografía, también nos ofrecen un poco de la fauna de esos otros escenarios, entonces la información que aportan esas piezas es privilegiada dentro, pues, del acercamiento que se puede hacer por parte de diferentes tipos de profesionales al registro arqueológico de los indígenas zenú, pues, ayer y hoy, porque, pues, también tenemos diferentes discursos de continuidad cultural ahí, entonces creo que ese es como el contexto. Bueno, como no tenemos tantísimo tiempo, vamos de una… digamos a ver lo que son las orejeras. Pues, no sé si todos los presentes las reconocen, vamos a ver si… voy a adelantar un poco a ver si hay una foto de una orejera… Digamos que acá hay fragmentos para que estén en intriga a los que todavía no las conocen. Lo característico de estas piezas es que son unas piezas muy pequeñas y tienen unos tejidos, representan unos tejidos que están hechos en filigrana, pero esa filigrana tiene una particularidad y es que es hecha en fundición, es decir, que se hizo la pieza inicialmente en cera y fue vaciado del metal líquido para llenar ese molde. Actualmente la filigrana se hace partiendo de alambres, de hilos de metal que son soldados entre sí. Estas piezas no. Aquí vemos algunos detalles de las decoraciones que tienen estas piezas, como lo decía Luis Carlos, pues hay algunas representaciones de reptiles, aves y se cree que corresponden, digamos, al área de donde provienen las piezas. En cuanto a la técnica de manufactura de estas piezas, digamos que se hicieron unos modelos para tratar de replicar la técnica en sí, entonces se parte de una cera de abejas que es mezclada con carbón vegetal en polvo. El carbón vegetal le aporta un poco de dureza a la cera y también aumenta su punto de fusión. Trabajar la cera sola, digamos que es muy difícil porque se vuelve muy pegotuda, se pega a toda la superficie. Entonces inicialmente se trabajaban hilos, unos de calibre más grueso con los que se armaba la estructura principal de la orejera. Hay cosas que son interesantes, como que el… que es el punto donde el que está hecho para insertar en la oreja, inicialmente se hacía cerrado y se hacía cerrado con el fin de que al entrar el metal líquido corriera sin interrupciones por toda la estructura principal. Posteriormente se hace el tejido con un hilo mucho más fino. El tejido que se ve allá en rombos realmente está compuesto por dos hileras en zigzag que se unen en el medio para formar estas formas romboidales. Gracias, gracias. Entonces acá vemos, digamos este, cómo se iba progresivamente haciendo el tejido. Este es, ay Dios santo, qué hice, perdón, no, no sé qué hice, perdón, perdón, ay, ay, son los nervios, perdón. Este es, digamos, el modelo en cera terminado. Posteriormente a este modelo, a este modelo se le pone un canal por donde va a correr el metal. Este modelo lo hicimos en base a una pieza que hay acá en la colección y tiene algo que es muy interesante. El canal es plano y ancho, lo que asegura una buena entrada de material al sistema, digamos. Y generalmente se vaciaban en pares. Entonces aquí vemos ya, digamos, cómo sería el montaje de las dos pares de orejeras. Un puente que une las dos y el embudo de llenado. Estas piezas en cera son recubiertas por arcilla. Inicialmente se usa una mezcla de arcilla muy líquida con carbón vegetal molido para ir generando una copia fiel, digamos, que se llenen todos los espacios de la cera, que no queden huecos o burbujas. Y posteriormente se van poniendo capas de arcilla mucho más gruesas hasta recubrir completamente el modelo. Este es un corte del molde y este es el embudo de llenado que se deja descubierto en la parte de arriba para que por ahí pueda entrar y salir el metal. Este molde una vez seca la arcilla se calienta para retirar la cera y queda en el interior el vacío. Una vez está vacío, se vierte el metal en estado líquido, el molde debe estar caliente y todos los espacios se llenan hasta quedar las piezas, digamos, ya convertidas al metal. Posteriormente se cortan los canales de llenado y se abre el orificio de suspensión. Y acá está ya, digamos, la pieza terminada. Algo que es interesante de ver desde el punto de vista tecnológico es que los canales por donde fluye el metal son muy delgados, entonces hacer que el metal llegara hasta esos puntos debió haber sido muy complicado. Y creemos que era recurrente que hubieran faltantes en estos puntos sobre todo. Entonces de ahí parte toda la observación acerca de estas reparaciones. Este es como el resultado final ya en las orejeras reales, que obviamente no se parecen en nada a la que hicimos nosotros. Ahí ya se puede ver el calibre de los hilos que ellos trabajaban y la experticia que tenían estos orfeadores en hacer este tipo de objetos. Yo quiero explicar también un poquito cómo, por qué llegamos a esto, o sea, dentro de nuestro oficio en el museo, estábamos todo el tiempo viendo este tipo de piezas y nos empezamos a encontrar con una serie de accidentes y cosas que les pasaban extrañas que al principio no supimos identificar bien qué eran. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a preguntar cómo las hacían, por qué llegaban a eso y nos empezaron a inquietar esas cosas que les aparecían que no sabíamos bien qué eran inicialmente. Estos son los accidentes de manufactura de los que hablaba Pablo. Los clasificamos, o sea, ya empieza como un trabajo de clasificación y caracterización y para empezar a entender qué es lo que pasaba y qué es lo que motiva las reparaciones tempranas que luego aparecen en las piezas. Bueno, buenas tardes. Continuando con la observación, aquí podemos estar viendo exactamente y basándonos en una de las piezas que existen acá en el museo donde aparentemente se encuentra todo el sistema que ya nosotros replicamos anteriormente. Pueden notar que hay algunas diferencias en los diferentes o en las zonas de los faltantes que poseen las piezas. Ya lo vamos a ver a continuación y dentro de ese tipo de accidentes de manufactura o fallas de manufactura debido a la complejidad de la misma técnica, se encontraron diferencias en ese tipo de características y tipologías. Vemos algunas o la gran mayoría que corresponden a los procesos posteriores de reparación que ya los vamos a ver. Una serie de accidentes generados por faltantes por llenado incompleto del molde. Y una de las características principales, como ustedes la pueden ver acá, es que la terminación de los hilos o de estas estructuras cuando se tapa o cuando se taponaban la estructura interna por donde debía fluir el metal, se generaba una forma redonda, esférica, en la cual el metal ahí termina su fluido y sigue desplazándose por otro lado. Entonces estas áreas, como lo pueden notar acá, truncaron el diseño original que debía tener la orejera. Hay otro tipo de accidentes en los cuales podemos observar son fracturas muy diferentes a nivel tipológico que los primeros y ese tipo de faltantes posteriores al vaciado también se podían generar. Creemos que muy posiblemente se generaron no solamente por el uso posterior, sino en el momento de retirarlos o retirar las piezas del molde ya enfriado. Como saben, son unas estructuras muy finas y muy delicadas y en el momento de la fractura para poder extraer las piezas se podrían estar generando también ese tipo de deterioros. Entonces, ese es otro de las observaciones que estuvimos viendo. Y hay un tercer accidente que es el derramamiento del metal por agrietamiento interno del molde. Internamente lo que sucedía era que en el momento de fluir el metal se generaban microfisuras internamente y producían ya un daño mucho mayor, donde se perdía en gran parte el diseño original de la orejera. Cabe anotar que este último accidente, a diferencia de los anteriores, no era motivo de reparaciones por parte de ellos, ya que la estructura y la pieza como tal estaba casi que totalmente arruinada. Y reparar este tipo de accidentes era casi que imposible. Entonces, quedaron afortunadamente algunos vestigios y aquí en el museo tenemos algunos como estos, donde nos dimos a la tarea de observarlos con detenimiento y poder determinar esas tres tipologías de accidentes surgidos o sucedidos durante el proceso de fundición y posterior a su extracción. De ahí, pues ya surge todo lo que es básicamente las técnicas que nosotros pudimos identificar en los procesos de observación. Como ven ustedes, y para dar un poquito de contexto, el objetivo realmente de esas reparaciones pues era básicamente minimizar esas lagunas o esos faltantes que se generaban en la estructura de las orejeras mediante una serie de técnicas. Se pudieron determinar tres técnicas de reparación prehispánicas para la reintegración de faltantes y una adicional, que ya más adelante María la va a comentar, en la cual soluciona otro tipo de deterioro particular. Como ven ustedes acá, la parte estética y la parte estructural de la pieza se ve afectada por ese tipo de deterioros y pues es básicamente el objetivo principal para lo cual ese tipo de técnicas intentan solucionar muy específicamente. Aquí podemos ver un conjunto de orejeras en las que vamos a poder observar las diferentes técnicas y los diferentes motivos o procesos de reparaciones que ellos utilizaron y que seguramente en la exposición ustedes ya lo podrán observar con más detalle. Bueno, dejo a mi compañera María, la cual va a comentarle ya específicamente cada uno de las diferentes tipologías de los deterioros encontrados y relacionados con las diferentes técnicas particulares de reparación para solucionar la problema. Lo que pudimos identificar primero es que había una selectividad, como una intención en el momento de escoger las técnicas de reparación y eso dependía de la problemática que se hubiera generado en el momento de la manufactura. En particular, dependía del tamaño del faltante. Entonces, la más básica y como que la inicial de las técnicas era el desplazamiento de hilos, que consistía en, seguramente con alguna herramienta fina, un tipo de aguja o algo así, introducirla dentro de los hilos de la filigrana y mover los hilos para cerrar el faltante que se había generado durante la manufactura, por lo que no había corrido bien el metal. En este caso, aquí está en una y en este caso está en tres partes de las orejeras, solamente como para cerrar cuando eran faltantes menores. Ya tenemos uno que es mucho más complejo y además más frecuente, que es el martillado selectivo. Esta es una hipótesis gráfica que tenemos de la misma orejera, antes de la reparación, como pensamos que pudo haber salido del molde, con todos estos faltantes y en el momento de la reparación lo que hacen es martillar puntualmente los hilos que quedaron para lograr ensancharlos y laminarlos y cerrar el faltante. Lo que creemos es que el tema de los faltantes era un problema no solamente estético sino también visual, es nuestra hipótesis como desde la restauración, porque en la medida en que las orejeras eran un tejido, son una filigrana y se usaban puestas en la oreja, permiten el paso de la luz. Entonces una perforación de este tamaño lo que hace es hacer que se infiltre más luz y aparte ya en estos términos también lo que hace es interrumpir la lectura del tejido, o sea se vuelve un punto atractivo superior al del resto de la pieza. Entonces también lo particular de ese tipo de reparaciones es que no tienen en cuenta repetir la pieza, o sea como reparar de la misma manera como había sido hecha, sino buscar una alternativa para cerrar esas fugas de luz y hacer que la pieza otra vez cierre y se vea completa, de alguna manera, que nosotros llamamos integración de faltantes en términos técnicos de restauración. Hay unos casos también en los que, como en esta, que si ustedes bien, pues viene como este ritmo del diseño y aquí se les amplió un poco más como la apertura entre los triángulos, digamos el espacio vacío, pues lo que hacen es hacer otro triángulo para llenar ese espacio vacío, martillando puntualmente la zona, no importa que no se continúe el mismo diseño. Y este es un caso dramático, pues como de martillado, esta pieza no mide más de 3 centímetros, en la que es más del 50% de la pieza lo que falló en el momento de la manufactura, pero no importa, o sea, igual el orfebre intenta repararla pudiendo volverla a hacer, o sea, es un diseño básico, es una pieza pequeña, pero hay algo que lo motiva para salvarla, que supera su propia capacidad técnica. Entonces eso nos lleva a pensar que también probablemente estas reparaciones no eran solo un problema de tiempo, como lo pensaríamos nosotros ahora, para salvar el tiempo o para salvar lo que ya hice, sino que puede haber otro tipo de valores involucrados en el momento de la reparación, que pueden ser como cosas afectivas o cosas históricas, o que era una herencia, o bueno, no sabemos, o como una diferencia en la valoración sobre lo que era el trabajo técnico, esto puede ser tan válido como hacer la orejera perfecta. Aquí hay varios casos de piezas en las que encontramos martillados, son muchísimas, entonces es como en diferentes partes del objeto, esta tiene toda la punta, esta ya no es una filigrana como en el mismo tejido de las otras, sino que son circunferencias, sin embargo está el martillado aquí y pues aquí el detalle. Aquí pues hay además un pliegue en la esquina, como para reforzar la esquina, aquí además se puede ver que inicialmente hubo una deformación de los hilos, de esas vamos a hablar después. Luego esta pues tiene aquí martillado como esta punta en la punta de la orejera, que no afecta este hilo, pudieron haber martillado el hilo arriba, pero pues por alguna razón deciden solamente los hilos de la filigrana. Y aquí ya están otras partes, ya incluso se pierde como el plano de la orejera, pero pues tampoco importa. Y aquí lo que hacen es martillar la culebrita para terminarla. El tercer tipo para la integración de faltantes que encontramos es la adición de metal entretejido. Esta es además una técnica más compleja técnicamente, porque involucra hacer un hilo aparte por martillado, que debe ser un hilo de alta ley para que soporte el martillado y no se rompa, y ese hilo luego lo anudan entre los hilitos que quedan, que se salvan alrededor del faltante. Este, el objetivo principal era cerrar faltantes ya de mayor magnitud. Este caso, que es un caso particular dentro de la colección, es que ya no usan hilos sino láminas martilladas que entretejen entre los hilos que quedaron. Esta de arriba es un caso excepcional, pues está identificada ya no como orejera sino como nariguera, o sea no tiene pareja y se usaba sola en la nariz, sin embargo pues es muy similar a las orejeras. Aquí vemos que la nariguera tiene placas colgantes que fueron hechas por martillado y dos reparaciones en dos faltantes con hilos hechos por martillado que tienen un color muy similar al de las placas. Todo esto nos hace pensar, por ejemplo en estos casos y en los anteriores, que esa similitud es como en el color y en las características de los materiales que usaron para reparar, son tan similares a las de la orejera que probablemente se hayan sido hechas con la misma aleación. Así que eso nos lleva a pensar como que es probable que lo haya hecho en un morfébreo. Y este es el caso particular al que se refería Juan Sebastián, que es que la reparación lo que quiere arreglar es una fractura, no un faltante, pero pues es excepcional también. Y un último caso que tenemos, del cual solo tenemos esta orejera, pero sin embargo lo quisimos incluir porque, aunque es la única en el área, como de las orejeras en U, este tipo de reparación que es por goteo puntual, o sea, ponen unas goticas de metal líquido directamente sobre el deterioro, que en este caso son estas fracturas con deformación, aunque solamente pasa en esta orejera hasta lo que hemos visto, o sea, probablemente que haya más pero que no hemos encontrado, este tipo de reparación sí se encuentra en otras piezas de otras culturas, de otras regiones, o sea, es como un método de reparación en otras partes, en otras piezas, incluso CENU, entonces por eso la tuvimos en cuenta. Y finalmente pues está ya la mezcla de todas las cosas, entonces están las técnicas mixtas de reparación, esta orejera, por ejemplo, tiene los tres tipos iniciales, entonces en azul aquí vemos el desplazamiento de hilos, como para cerrar este faltante menor. También hicieron martillado selectivo para cerrar el faltante de esta punta, y también le agregaron un hilo martillado para cerrar este faltante mayor. Ah, y aquí también hay un hilo. Entonces este es un ejemplo también como de esa mezcla de técnicas, entonces primero deformaban el hilo para cerrar el faltante, y luego martillaron los hilos, pues como para cerrarlo aún más, este es un detalle, ahí donde se puede ver, además comparar cómo quedaba bien, y ya cómo donde hubo el accidente queda reparado. Bueno, yo quiero agregar una cosa, y es que estas fotos son una ampliación de unas piezas que son minúsculas, entonces también algo importante es que aunque la técnica, digamos, en aumento se ve dramática, en realidad usando la pieza sí está integrado el faltante, y yo creo que al ojo de alguien que esté al lado, alguien que tenga la orejera con esa reparación, yo no creo que sea tan notorio, yo creo que sí el objetivo de integrar ese faltante se cumplía. Bueno, y estas son las conclusiones, entonces digamos que dentro de todo el grupo, lo que más se encontró fueron las de martillado selectivo, de alguna manera en el momento en el que nos damos cuenta de que se trataba como de un patrón que se repetía, y que se trataba de reparaciones, fue cuando pudimos empezar a tener piezas en cantidad, que fue cuando se estaba haciendo todo el montaje de la colección, entonces ahí empezaron a llegar grupos grandes y permitían hacer como esas clasificaciones. El segundo grupo es el de desplazamiento de hilos, el tercero la adición de metal entretejido y los casos aislados del amarre y del metal fundido. Dios, eso sí no fui yo. Digamos que no se sabe si, digamos que quedan muchas preguntas ahí, digamos quiénes eran los que hacían esas reparaciones, qué los motivaba a hacer esa reparación, era simplemente salvar esa pieza, me las encontraba, esas eran las que botaba el joyero y yo las encontraba y las arreglaba y las vendía. ¿Qué hacía yo con…? Pues digamos que queda esa pregunta. Digamos que la conclusión que María ya la dijo, pues que la elección dependía, creemos, básicamente de la magnitud de la alteración, del deterioro, y ya la técnica, pues yo creo que dependía de la experticia de cada quien que hiciera la reparación, digamos que también. Esto, que el color del metal, en el caso de las láminas entretejidas y del metal por goteo, se cree que es la misma aleación que se usó para hacer esto, en el caso de las láminas seguramente canales de llenado que se reutilizaron para hacer estas piezas, en el caso del goteo de metal hay algo que es interesante y es que ese es el principio, digamos, de lo que sería una soldadura, muy interesante. Para cada técnica debieron haber unas herramientas en particular, no sabemos cuáles, desafortunadamente muchas de las colecciones llegan de maneras, digamos, separadas y sin muchos contextos, entonces no, digamos que no se sabe con qué herramientas en particular. Y ya, y la última conclusión es, pues que la reparación en época prehispánica no es sólo exclusiva del área cenú, sino que se ve en todo el país, en distintos soportes, en distintos materiales y en distintos momentos también. Entonces, pues, eso es, básicamente. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video